Este fue uno de los momentos más importantes en la historia reciente del Perú. La captura de Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992, fue posible gracias a un paciente trabajo del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, Jain. 29 años después, José Luis Gil, ex miembro del Jain, nos cuenta cómo empezó el fin del terrorismo en nuestro país. Se parte en dos la historia del Perú, durante la época del terrorismo y después del terrorismo. Durante el terrorismo comenzamos a caer económicamente. Después de la captura de Abimael Guzmán, vino la bonanza económica, la inversión. Esa es la diferencia que marca la captura de Guzmán y esa es la importancia del Jain. En el 2009 fue creado el MOVADEF, organización que desde entonces fue relacionada con Sendero Luminoso. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció un informe de la Policía Nacional del año 2017 en el que se vincula a esta organización a cinco virtuales congresistas de Perú Libre, tras la huelga nacional de maestros encabezada por Pedro Castillo. ¡Viva la huelga nacional indefinida del país! ¡Viva! ¡Viva la lucha magistral! ¡Viva! Incluso el candidato presidencial ha sido cuestionado por las fotografías del 2017, donde aparece junto a miembros del CONARE-SUTEP, sector radical del magisterio también vinculado al MOVADEF. En esta foto, por ejemplo, se le aprecia junto al virtual congresista Nibardo Tello Montes. Hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas. ¡Somos atacadores como cualquiera uno de ustedes! Otro de los virtuales congresistas de Perú Libre que aparece en los informes que la policía elaboró es Guillermo Bermejo. Usted imagina al señor Bermejo, que fue un miembro del MRTA, hoy procesado por tener una relación con Sendero Luminoso, dirigiendo la Comisión de Inteligencia del Estado peruano, la Comisión de Lucha contra las Drogas. ¿Ustedes se imaginan que nosotros los peruanos estamos poniendo a estas personas en los lugares estratégicos y complejos del Estado peruano? Como ex miembro del GEN, José Luis Gil interrogó a Abimael Guzmán durante 12 días. Por eso afirma conocer el pensamiento Gonzalo, que buscaba... Destruir el Estado para construir un nuevo Estado. Destruir no solamente significa derribar infraestructura, sino eliminar a todos los opositores y a todos los que representaban el Estado peruano. No tengo ninguna duda de que Pedro Castillo representa a esta corriente del pensamiento Gonzalo, representa a esta convergencia criminal que tiene que ver con el bolivarianismo, con el señor Cerrón y con el señor Bermejo, que quieren hacer un gobierno socialista en el Perú, sumado más al comunismo de Sendero Luminoso. No tengo ninguna duda. Precisamente en las últimas horas, el Consejo Directivo del GEN histórico hizo público este comunicado, donde señala... Con la suficiente autoridad moral que tenemos, pero sin caer en estigmatizaciones de ninguna clase, exigimos que se den explicaciones y deslinde públicamente respecto de personas de vinculación manifiesta y evidente con las organizaciones terroristas que el GEN combatió. De la misma forma, la asociación pidió a Keiko Fujimori y Pedro Castillo que compartan sus propuestas a la ciudadanía y presenten sus equipos técnicos para un eventual gobierno.